Hay que saltar eso, ¿eh? Pones la chaqueta y te quedas así. A mí me ha dado corto, ¿eh? Me cago en ti, ¿no? Llega bien. No sé, a mí me ha entrado bastante bien. Y luego para quitarnoslo, verás. ¡Ah, venga! ¡Muy bien! ¡Ah, perfecto! ¡Me cago en mi posto! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Alberto! Ya ha pasado el frío ahora. ¡Alberto, un poquito más adelante! No te voy a aceitar, ¿eh? Que voy a grabar una más, como la otra y la otra. ¡Mira! ¡Hombre, está en tu raya! ¡Ya! Es aquello que se ve en la entanada. ¿Vete? ¿Vete para ahí tú ahora? ¡Ay, muchachos! ¡Ahí os quiero ver a todos! ¡Aplausos! 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 ¡Manolo! 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 ¡Que no te veo, eh! ¡Aplausos! ¡Aquí cubre mogollón! ¡Ahí! ¡Mira ahí! ¡Aquí, aquí, más adelante! ¡Aplausos! ¡Mira ahora ella! ¡Se salta esa visa, eh! ¡Aplausos! ¡Ya salto yo primero! ¡Ya vale! ¡No, porque no está! Si no está esa, es porque no se lo que está de aquí, en los países. ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí cubre mogollón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡ CADA NO QUI PREGUNCIONA! ¡PARA! ¡ADOR BAGAR! ¡Aquí debajo, ¡AY! ¡КАA! ¡ Many gracias! ¡Los! ¡Muy bien! ¡S Dieu! ¡Muy bien! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video